hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo bitcoin y los mercados también no bien bitcoin está rebotando pero es un rebote muy tibio para cómo están los mercados seguimos sin romper todavía la resistencia yo espero que todo esto que está pasando todo este peor comportamiento que los mercados se compense en cuanto rompamos esa resistencia porque si no no tiene mucho sentido lo que está pasando los índices bursátiles fijaros el dax alemán el dow jones el s p500 han hecho una vela envolvente a las dos bajistas anteriores como como era de esperar y como hemos comentado ayer ayer dijimos que bajaría un poco a tomar un poco de impulso y continuaría con el mercado altista lo hemos dicho también esta tarde en vídeo de mercados al día una vez más y no estaba subiendo como estaba subiendo ahora al cierre y al final ha terminado subiendo que es lo lógico y es lo que debería estar haciendo bitcoin por lo que hemos comentado en ese vídeo de mercados al día porque hay inflación y la inflación tiene que hacer subir los precios y la bolsa son precios precios tienen que subir de todo no sólo de la comida sino también de las acciones por la inflación al final tenemos una inflación elevadísima más de la que nos dicen se está hablando de en ciertos sectores de subidas del 30 40 por ciento en la construcción en la alimentación etcétera está habiendo subidas desde todos los productos básicos un porcentaje enorme y nos dicen que la inflación es el 8 por ciento no sé qué será lo que compran los que hacen la cesta del ipc pero el 8 por ciento no no es la realidad no la realidad cuando vamos a hacer compras por ahí son más del 8 por ciento bastante más del 8 por ciento pues los precios también deberían los precios de las acciones y de bitcoin debería reflejar también esa inflación como hemos dicho en el vídeo de mercados bien como digo se está comportando peor el bitcoin por lo menos está en positivo algo es algo pero deberíamos estar ya muchísimo más arriba a estas alturas porque las bolsas ya han rebotado muchísimo más que lo que ha rebotado bitcoin y encima venimos de una bajada mayor desde el 5 de mayo mayor que lo que han hecho las bolsas así que estamos muy muy por detrás del precio que deberíamos estar deberíamos estar primero no debería haber caído tanto con lo cual no ya no deberíamos haber llegado tan abajo deberíamos habernos quedado como muy bajo por la zona de 34 mil 35 mil y con el rebote que ha tenido el mercado ya con el rebote anterior las bolsas si hubiéramos está en ese nivel que era lo normal con ese rebote ya deberíamos estar seguramente en 40 mil y estamos todavía en 30 mil 282 considero que estamos muy infravalorados en el mercado de criptomonedas en bitcoin en concreto y considero que cuando rompa la resistencia deberá recuperar gran parte de esa infravaloración que tiene con respecto a las bolsas bien también os he dicho a la mañana que os iba a comentar un launchpad que hay en en kucoin kucoin ha sacado esta plataforma para el launchpad de nfts que se llama winbane y va a sacar los primeros nfts dentro de poco van a lanzar esos nfts desde kucoin a través de winbane que es la el launchpad que tiene kucoin vale información sobre este lanzamiento pues tenemos aquí esta página que nos dice un poco de qué va bueno nos habla de que kucoin es una plataforma líder mundial de comercio de criptomonedas que lanzó un nuevo nft launchpad en su win van nft marketplace los nfts se llaman supers que es un proyecto de nfts que permite a los usuarios recopilar y usar avatares de animales vívidos y adorables como identificar como identidades digitales en muchos metaversos diferentes se convertirá en el primer proyecto de nft disponible para los usuarios en la plataforma de lanzamiento qué quiere decir esto de que son avatares que se pueden afatales digitales que se pueden ver utilizar en metaversos diferentes pues quiere decir que van a poderse intercambiar en diferentes cadenas se van a poder entrar con el mismo avatar en diferentes metaversos vale nos dice que supers génesis perdón que se me ha puesto esto delante una colección de nft de personajes de animales antropomórficos tendrá sus ventas iniciales en win vain nft launchpad el 20 de junio de 2022 esto es en q coin desde el 3 de junio que es mañana hasta el 17 de junio win van win van llevar a cabo un evento de lista blanca a través de twitter y discord para seleccionar 500 afortunados ganadores es decir el que quiera participar en los sorteos que va a haber de para la lista blanca pues va a poder hacerlo y hay tres maneras de hacerlo una es apuntarse al discor que de win van que os lo dejaré por ahí cada mil usuarios que se apunten al discor se sortearán diez listas blancas diez personas que pueden entrar a la lista blanca cada mil usuarios luego también se lanzarán varias loterías de lista blanca en twitter o sea que hay que seguir el twitter oficial y ahí se irán lanzando sorteos no se pedirán retuitear seguramente o que hagas cierto que otras cosas y entre los que lo hagan pues será sorteo de esa lista blanca para para que os toque algún nft de estos supers y la tercera forma de obtener un digamos un pase para la lista blanca es ser titular de win van genesis nfts o de buy c o de doodles o de azuki o de moon birds que son otros otros tipos de nfts creo creo porque yo no estoy muy metido en el mundo de los nfts no pero básicamente esas son las tres formas os dejaré yo la página web donde está la información para que lo reviséis y cada uno decida qué es lo que quiere hacer si es que queréis participar y si no pues nada yo simplemente os lo comunico para que sepáis porque puede que sea interesante al final van a ser los primeros avatares que se pueden mover de un universo a otro nos dice que vas a poder pasar por ejemplo de centralana al de sand o a cualquier otro metaverso no o sea que bueno al final es una cosa también novedosa nos dice que con el lanzamiento de win van q coin al alcanzó otro hito notable en el espacio nft como una plataforma integral de comercio de nft win ben admitirá una plataforma de lanzamientos de nft funciones de minte o comercio y administración así como muchos otros servicios fáciles de usar la función profesional de la plataforma satisface todas las necesidades básicas de los comerciantes y amantes de los nft como la lista de proyectos prometedores tarifas extremadamente bajas listas blancas prioritarias y el más alto grado de seguridad supers génesis construido sobre la cadena de bloques ethereum es una colección de 5.555 avatares de animales únicos de diferentes especies dotados de una amplia gama de personalidades y rasgos hay 10 especies de animales únicas en supers génesis que son el tigre elefante panda unicornio repardo ciervo zorro mono pingüino y conejo y cada supers tiene su propia apariencia personalidad e historias únicas en diferentes metaversos supers es creado por meta oasis dow en como en colaboración con si son estudio meta oasis dow es uno de los primeros dow que se centra en la inversión y el desarrollo de activos de metaverso según si son estudio es una casa de diseño de metaversos de primera clase con más de 50 artistas y creadores de voxel 3d experimentados con un amor común por las historias de animales y una tremenda pasión por los metaversos el equipo tiene como objetivo brindar un ambiente diverso inclusivo y alegre a los metaversos donde todos puedan apreciar y celebrar la singularidad de los demás bueno sin más esto es otro metaverso bueno otros otros nfts perdón para participar en los metaversos y al final pues cada uno pues decide si quiere hacer una inversión en teoría a futuro porque en teoría estas cosas son muy a futuro o no quiere hacerla el que quiera intentar participar para ver si puede estar en la web después mejor porque puede conseguir mucho más fácil estos estos nfts y nada yo os lo digo por si a alguno le interesa estas cosas igual ahora en el corto plazo que está el mercado tan mal pues pasan un poco desapercibidas pero en el medio largo plazo cuando vuelva otra vez a el boom de los metaversos pues quién sabe si algunas de estas inversiones pueden resultar rentables o no yo os dejo ahí el dato os dejaré la información para el que quiera apuntarse al disco para el que quiera apuntarse al twitter y bueno sin más lo dicho no es un consejo de inversión cada uno que haga lo que quiera y nada pongo la información para que sepáis vamos con el análisis del mercado bueno como veis bitcoin sigue estando muy por debajo de los 31.323 que es el primer nivel a batir el segundo nivel son los 32.177 como hemos dicho en repetidas ocasiones yo creo que cuando supere esos 32.177 es cuando pegará realmente la subida fuerte las bolsas ya la están pegando o sea el que os esté metiendo en la cabeza que el mercado va mal porque la economía va mal etcétera ya veis como las bolsas no van mal o sea que si está bitcoin así es por alguna cosa por alguna razón en concreto no no porque el mercado esté mal la economía esté mal la economía está claro que está mal pero la bajada ya la hemos tenido y los mercados ya están demostrando que hay fortalece que quieren ir hacia arriba y no estamos tan lejos de los máximos y estoy convencido de que a lo largo del año de aquí a final de año es muy probable que volvamos a los máximos en las bolsas por lo tanto ya os digo que no os coman la cabeza con que la economía está mal y las bolsas van a bajar porque no no tiene ningún sentido las bolsas ya han bajado lo que tenían que bajar ha habido un momento malo en la economía las bolsas ya lo han descontado como en marzo de 2020 también hubo un momento malo las bolsas lo descontaron y después el mercado lo que hizo fue subir y estuvo subiendo durante ocho nueve meses en plena pandemia cuando todo estaba mal cuando todo estaba mal no sé cómo a la gente se le puede olvidar tan rápido lo que ocurrió hace tan poco si esto ya ha pasado hace ocho años que pasó hace bueno hace ocho no hace más pasó también en el 2012 también la economía estaba fatal veníamos de la crisis del 2008 no parecía que levantaban a la cabeza y las bolsas empezaron a subir si es que esto pasa siempre pero es que lo peor es que esto ha pasado en el 2020 y la gente se le olvida ya del 2020 nadie se acuerda que en el 2020 la economía estaba fatal durante todo ocho meses después de marzo de 2020 la economía seguía estando fatal en medio de la pandemia y la bolsa no hacía más que subir la gente se le olvida muy rápido cómo funcionan los mercados pues ahora estamos en una situación similar la bolsa ha bajado porque había un problema en la economía ese problema se ha descontado ya en los precios y una vez que está descontado el dinero vuelve a entrar y es lo que está haciendo lo que pasa que en bitcoin pues por el motivo que sea no está entrando de momento tan fuerte o tan rápido como en la bolsa pero es cuestión de tiempo que rompa la resistencia que rompe esos 32 mil 177 y empieza a subir no como la bolsa sino más rápido que la bolsa porque ya hemos visto hace dos días hace tres días cuando se pone a subir como se pone a subir y esto todavía sin romper la resistencia sólo para tocar la línea bajista y para retroceder en cuanto rompa las líneas bajistas y las resistencias el movimiento acelerado que puede pillar bitcoin pues es mucho mayor que el que pueden pillar las bolsas así que si simplemente es eso es cuestión de tiempo que el mercado salga por donde tiene que salir es que es así bien vamos con el resto de monedas hay un poco de todo y hasta que no suba bitcoin será así unos días irá bien otros días irá mal algunas subirán algunas bajarán algunas están peor que otras como hemos visto por ejemplo a vax o como hemos visto por ejemplo solana porque tienen problemas propios pero poco a poco pues si el mercado empieza a subir y si el bitcoin empieza a romper la resistencia empezaremos a ver también tendencias alcistas en muchas de las altcoin y como están tan bajas pues algunas protagonizarán unas subidas bastante fuertes desde esta zona de mínimos en las que están pero no sabemos exactamente cuándo va a suceder sabemos que será cuando rompa bitcoin al alta pero tampoco como no sabemos cuándo romperá bitcoin al alta debería haberlo hecho ya si hubiese seguido el camino de las bolsas ya debería estar mucho más arriba pero como no lo está siguiendo y si está siguiendo su camino propio pues veremos a ver cuándo consigue desmarcarse por fin de las bolsas en plan positivo no en plan negativo one inch bajando un 5% vela muy negativa comparado con la de ayer no tiene ningún sentido la de ayer fue una vela muy positiva en un día negativo y es una hoy es una vela muy negativa en un día que no está tan mal porque estamos viendo como el resto de altcoins no están tan mal de hecho aves subió un 0 91 y parece querer otra vez arrancar hacia los 4.235 cardano un 4% arriba que está muy bien y parece que se anima cardano por cierto tiene evento a final de mes por eso seguramente se está animando día 2 todavía queda mucho plazo hasta final de mes ya sabéis que cuando hay un evento suele una actualización en este caso suele haber movimientos altistas y en este caso lo está viendo luego cuando llegue la actualización vendrá la corrección pero en principio todavía queda mucho tiempo para que continúe subiendo recordad que tenemos un pool de cardano lo digo para el que tenga cardanos ahí sin hacer nada con ellas pues que sepáis que si las metéis en el pool que sólo es delegar el voto ni siquiera perdéis el control de las cardano porque las seguís teniendo en vuestra billetera con vuestras llaves privadas obtenéis una rentabilidad adicional por tenerlas ahí en el pool hay un vídeo que lo explica si alguno no conoce el vídeo que me lo pregunte en los comentarios que se lo dejo bien algo gran todavía tampoco sube en este caso está bastante mal bastante parada y hasta que no envuelva todas estas velas de suelo con una vela grande no saldrá de forma alcista avax suben 137 por ciento después de una racha muy negativa parece que quiere volver a reaccionar en el suelo anterior vamos a ver está haciendo mucho volumen también en esa zona en algún momento reaccionará supongo a xs sigue mal un 3 por ciento abajo no le vemos de momento mucho futuro van un 0,5 por ciento de subida bueno ahora un 0,7 vamos a ver si intenta ir hacia los 615 a intentar romper esa resistencia en las próximas jornadas quizás bnb se mantiene por encima de los 0,01 de momento parece que se ha estabilizado ahí vamos a ver si no pierde ese nivel porque si pierde el nivel desde luego podría seguir cayendo pero lo lógico sería que no la dominancia de bitcoin sigue subiendo como veis 0,33 por ciento ya digo eso es bueno para el mercado desde mi punto de vista chr sigue con ganas un 3 25 por ciento arriba ayer corrigió después de una vela muy grande el día 31 y yo creo que va a intentar romper otra vez los 809 y si rompes los 809 podría subir bastante todavía chile también muy bien atacando la resistencia justo está en esa en ese nivel en el nivel horizontal de resistencia si pasa de ese nivel podría haber subidas importantes compound 1 1 por ciento arriba muy mal de momento siguen los mínimos ese rebote es escasísimo comparado con ave pues está bastante mal todo sube un 2 71 por ciento por fin reacciona ya era ahora una vela que envuelve la del día anterior vamos a ver si con esto inicia un movimiento hacia la zona de 3777 en cualquier momento lo tiene que iniciar pero claro tiene que ser ya con el mercado subiendo porque por sí sola volverá a aflojear si el mercado no acompaña evidentemente el ron 1 26 por ciento arriba ha estado subiendo bastante en algún momento del día parece que quiere subir lo intentaba ayer lo intenta hoy yo creo que los 3300 no están tan lejos y que en un momento en que el mercado se ponga un poco decente puede llegar ahí con cierta facilidad en serio un cayendo un 1% sigue floja y acercándose al soporte muy peligrosamente últimamente no se habla muy bien de serio y la verdad es que lo único que espero de serio es que no arrastre al resto de monedas que no arrastre al resto de monedas y rompe el soporte porque entonces todo el mercado estaría muy perjudicado espero que se centren solo en lo que se tienen que centrar y no y no generalicen no FED un 3,5 por ciento de subida intentando romper esa línea bajista para ir hacia la zona de 624 qué más bueno tenemos aquí una subida muy fuerte de ICP subiendo hasta la línea de tendencia bajista bastante bien creo que he leído alguna noticia de ICP algo que se iba a hacer sobre esta cadena no recuerdo muy bien que era pero sí he leído algo sobre esto y bueno cualquier noticia positiva que salga sobre la cadena de ICP sobre ICP pues evidentemente hace que suba la cotización no estaba muy baja ahora está atacando la línea de tendencia bajista veremos a ver cómo se comporta y CX también la miramos ayer y pusimos esa resistencia en 1325 hoy le ha estado intentando pasar de momento no ha cerrado por encima pero puede que esté empezando a querer reaccionar y a querer ir hacia arriba y otra también muy bien un 3,5 por ciento está espabilando mucho el único día que fue un poco decepcionante fue el día 30 que el resto de monedas parecía que estaba un poquito mejor ese día y sin embargo IOTAN no estuvo muy fina pero sí que se va viendo algo diferente en estas últimas fechas no ha caído tanto en la última caída no ha llegado hasta los mínimos anteriores así como otras sí que se han desplomado y desde aquí parece que quiere empezar ya a retomar un movimiento alcista cuando menos nos demos cuenta seguramente que estaremos inmersos en un movimiento alcista de las altcoins también y de bitcoin por supuesto en cuanto no nos demos cuenta miraremos atrás y diremos pero que ha pasado si solo han pasado 3, 4 o 5 semanas y mira donde estamos pues algo así va a pasar o sea en cualquier momento un 95% de momento no rompe los 956 seguimos esperando esa ruptura KSM mal a pesar de que va bien cosa rara hay cosas que no se comprende muy bien a veces en este caso pues no no tiene mucho sentido esto un 1,82% de subida parece que quiere volver a arrancar bueno aquí hemos visto MicroStrategy subiendo un 2,65 parece que está empezando a entonarse MicroStrategy en estos últimos movimientos de bitcoin MicroStrategy ha recuperado más que bitcoin y eso es muy positivo parece que ya el ataque masivo que había sobre bitcoin ha podido terminar porque si no MicroStrategy seguramente todavía estaría más abajo yo creo que no han podido tumbar lo que querían que es que querían tumbar a MicroStrategy y yo creo que ese ataque que han hecho contra bitcoin está a punto de terminar porque no han conseguido lo que querían lo que querían era tumbar a MicroStrategy seguramente como han visto que no lo han conseguido pues están desistiendo yo creo seguramente habría muchas posiciones cortas en MicroStrategy y han atacado bitcoin igual para ganar en esas posiciones cortas con MicroStrategy y no han podido llevarlo más lejos porque bueno al final están yendo en contra de un producto que es bitcoin que con el potencial que tiene pues no lo pueden tirar más abajo porque está entrando capital por todos los lados entonces por mucho que el ataque si está entrando capital por otro lado el ataque te va a salir mal o sea bueno ya les habrá salido bien porque han aprovechado esa caída de MicroStrategy seguramente apalancados pero se acabó o sea yo creo que ya han hecho lo que han podido y no han podido tirarlo más Nexo intentando recuperar había ido muy abajo estos últimos días una sobre reacción negativa a la subida que tuvo cuando entró en Binance esperemos que las próximas jornadas se vaya hacia la zona de los 4.500 es una zona más razonable para los precios que ha tenido en los últimos meses 4.500 incluso 5.000 sería un precio más razonable qué más hay por aquí bueno tenemos a Kutum por esta zona un 0.77% de subida no es mucho no rompe línea bajista todavía hay que seguir esperando RIF se mantiene por encima de la línea bajista pero todavía no rompe la resistencia horizontal aunque poco a poco parece que se anima alguno preguntaba que por qué no está que ha pasado por qué no está RIF contra BTC en Binance pues no ha pasado nada que la ha deslistado Binance a veces pues deslistan monedas o bien porque no hacen el volumen suficiente o bien porque ese par en este caso yo creo que la razón Binance no ha dicho la razón pero yo creo que la razón es que cotizaba tan bajo que la variación porcentual de un céntimo de 0.00014 a 0.00015 era tanta en porcentaje que no tenía mucho sentido tener la cotización así no y entonces pues han decidido quedarse solo con la cotización del dólar si en algún momento RIF de repente empieza a subir y sube un montón pues estoy convencido que volverán a sacar el par con el dólar porque volverá a ser rentable tener ese par porque volverá a ser volumen pero no puede hacer mucho volumen cuando cuando la posición de compra con la posición de venta hay un 7% de diferencia porque la gente no va a pagar un 7% más para inmediatamente ir perdiendo ese 7% digamos porque no lo puedes vender luego a ese precio no sé si me explico pero vamos que no es muy no es muy rentable para un exchange tener un par en el que hay una diferencia tan grande entre el precio de compra y el precio de venta Sol un 0,41% de descenso había habido estos días parada en su red bueno ha habido muchas veces parada en la red de Solana la verdad es que la red de Solana no ha fallado mucho últimamente entonces bueno la cotización también se ha visto resentida y por eso ese comportamiento tan negativo con respecto al resto de monedas porque el resto de monedas no están por debajo de los mínimos anteriores todas hay alguna que sí pero la mayoría no entonces este comportamiento negativo es debido a eso una moneda que también bueno a veces la hemos comentado pero dejamos de comentarla cuando se puso bajista porque rompió aquí la línea alcista aquí hubo mucho aquí entró mucho pequeño también inversor en esta moneda durante toda esta fase alcista se puso muy de moda SIS nosotros ya dijimos también que cuando entran muchas personas como en Rose ocurre esto que el mercado está dominando por manos por pequeñas manos por manos de pequeños inversores y normalmente pues vienen movimientos bajistas de este estilo ¿para qué? para que se salgan todos esos pequeños inversores son movimientos de para hacer claudicar a esos pequeños inversores y entonces bueno parece que el movimiento de claudicación ya ha sido parece que está haciendo un doble suelo y parece que está queriendo romper ese doble suelo y podría iniciar un movimiento de recuperación me han preguntado por Teta que hace mucho también que no la miramos también ha estado bajista como veis estas últimas semanas o incluso meses esta última línea de tendencia es la que la más inclinada la primera que tiene que superar para salir de ahí de momento no ha superado esa línea simplemente se ha ido a tocar se ha ido a topar con la línea y ha retrocedido un poco en el momento que rompa pues tendremos un inicio de recuperación Uniswap sigue con buena pinta pero todavía sin romper y es mejor que no rompa mientras el mercado no suba porque si no pues posiblemente sería una ruptura falsa es mejor que rompa ya cuando todo el mercado esté rompiendo Monero baja un 0,5% no es mucho está bastante bien todavía aguanta en la parte alta no sé qué va a hacer la verdad o sea una vez que ha llegado a este punto es complicado la gente pues que lleva comprada desde la zona del suelo pues tiene un gran beneficio casi un pues un 80% una cosa así entonces mucha gente estará tomando beneficios otros pensarán que todavía puede subir más pero lo más probable puede ser una corrección en el corto plazo Ripple 0,60% abajo y bueno había intentado reaccionar un poco estos dos últimos días pero más bien con poca con poca fuerza de momento Zilika rebota un 1,19% bueno podría ir hasta 185 lo hemos comentado puede ir pero tiene peligro también si pierde los mínimos todavía podría seguir cayendo y ZRX prácticamente repitiendo moneda que creemos que puede pegar una buena subida cuando el mercado esté bien porque ya demostró antes de esta última caída que estaba fuerte pero que de momento pues como el mercado no acompaña todavía no está saliendo de este de este bache que se ha metido en los últimos días y nada volvemos a Bitcoin que como decimos tiene un comportamiento estos días mucho peor que las bolsas hoy está subiendo pero es una subida pequeña comparado con con lo que han hecho las bolsas y con lo que con la bajada de ayer que no debería haber sido tan bajada y nada estamos poco a poco intentando salir de esa situación yo espero que fijaros el día 30 de mayo por ejemplo aquí las bolsas subieron menos evidentemente yo espero que esto se repita en el futuro y recuperemos parte de esta desventaja que tenemos porque ya hemos visto los gráficos estos gráficos tienen muy buena pinta han roto líneas bajistas están muy cerquita de romper resistencias importantes también sin embargo pues este gráfico no tiene nada que ver con ese gráfico está mucho peor perdón este gráfico está mucho peor y debería estar mucho mejor mucho mejor debería estar pero bueno sin más seguimos esperando yo creo que cuando se rompa esa resistencia vamos a recuperar toda esa diferencia con creces seguramente pero de momento nos mantienen ahí todavía con esa espada de Damocles encima de la cabeza como amenazante pero yo creo que es más una amenaza que otra cosa o sea más ruido que nueces no sé mucho ruido y pocas nueces como se suele decir así que bueno ahí seguimos con paciencia esperando llegará nuestro momento como siempre siempre ha llegado siempre siempre que haya oído descampado y aquí lo mismo en el mercado pasa exactamente igual siempre que hay movimientos a la baja en algún punto en algún punto terminan y en este caso las bolsas yo creo que ya nos están mostrando el camino y solamente seguir ese camino aunque sea por detrás pero seguirlo y nada espero que los próximos días tengan noticias un poco mejores de que ya estamos rompiendo la resistencia y que nos vamos para arriba y que nos estamos comportando mejor que la bolsa pero de momento pues la realidad es que no nos estamos comportando mejor que la bolsa y aunque tenemos una subida hoy del 1,70% no es suficiente es insuficiente para mí es muy escaso y se queda muy por debajo de las posibilidades que tiene Bitcoin así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana